Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy vamos a probar productos nuevos de Colourpop Estos productos, cuando yo los compré, que fue hace mucho, eran completamente nuevos, estaban con promoción, una belleza Entonces, como les subí un video anterior probando productos de Colourpop, que eran demasiados productos Así que iba a hacer una segunda parte, así que esta es la continuación de ese video Así que si no la han visto, por aquí arribita les dejaré Pero antes de empezar el video, no olviden seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y Twitter No olviden seguirme en mi Instagram, donde subí unas fotos de belleza Les prometo, las fotos están increíbles, son unas fotos que me tomé con mi novio últimamente Y poco a poco iré subiendo, no son muchas Bueno, ahora sí, no demoremos más y comencemos el video Quiero confesar que no he subido videos, más que nada porque no me sentía bien anímicamente Han pasado algunas cosas a mi alrededor, entonces no me he sentido bien Por lo que, por este motivo, no quería subir videos y he dejado de hacer varias cosas No sé, los que me siguen en Instagram o en Facebook se darán cuenta de que ya casi no subo nada Porque realmente no tengo mucho ánimo de hacer las cosas Y estoy tratándome psicológicamente para poco a poco volver a ser la persona que era antes Y es más, por eso quiero volver a retomar a hacer videos Y tomarlo más en serio También, como pueden ver, estamos en una localidad nueva Porque resulta que me mudé No sé cuándo vaya a volver al lugar donde estaba anteriormente Pero ahora solo pasamos frío, frío, frío Así que no se sorprendan si me van a ver solo con abrigos Con ropa más abrigada Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar a lo que realmente nos interesa Que son los productos de Colourpop No sé, huele a tomar alcohol No se arregló nada, eso espero Lo primero está la factura Papeles Más papeles Muchos más papeles, ok Ay, qué lindo Bueno, esto es lo último que me queda de la colección de Colourpop Y es la que hizo con Tinkerbell Tinkerbell Alias Campanita Y estos son los productos Así que vamos viendo el primer producto Que es este de aquí Bueno, me encantaría O sea, quiero que se tomen el momento Y aprecien esta belleza de Campanita Están preciosos Tiene un material Bastante bonito Tiene aquí un relieve Así como Como escarchita Y aparte tiene como Letras De estas que van cambiando de color Según como les pega la luz Tinkerbell Tinkerbell está preciosa Cree en las hadas Super shock Shadow Trio Straight Until morning Never grow up Mind to your heart Ahora sí Podemos observar Quiero que vean O sea, hasta acá adentro Tienen a las haditas Está precioso Aquí están las tres sombras Son sombras brillantes Aquí también está Tinkerbell Pero está como En un espacio diferente Está súper lindo Aquí todo es en tonalidad verde Ahora sí Vamos a abrir la cajita Aquí también tiene los detalles O sea, es que el verde No es mi color favorito Ok No es mi color favorito Pero es que es Tinkerbell ¿A quién no le gusta Tinkerbell? Guardemos un minuto de silencio Para que vean esto Yo sé que acabé de decir Que el verde No es mi color favorito Pero Pero miren este empaque Miren este packaging Está precioso El primer color que tenemos aquí Es el 21H2 ¿Verdad? Sí, 21H2 Vamos a abrirlo O sea, la tapita Tienen como brillitos Y aquí está Tinkerbell Es esta tonalidad verde Esta es un color como Verde limón Ahora vamos a hacer La prueba De sensación con el dedo Es que me encanta De Colourpop Es que sus sombras Se sienten como Mantequilla Literal Ahora Es un verde Bastante bonito Bastante brillante Que no se ve Por cierto Yo no sé Cómo hacen Las youtubers Que a todas Les sale bien Estas youtubers De belleza Que es como Que hacen Una sola pasada Y queda Excelente Ahorita Que estoy tomando Clases de maquillaje Espero aprovechar Mucho mejor Estos colores Pero esta Es un verde Muy lindo La verdad Ya empecemos No sé No sé si ustedes Se han dado cuenta Que digo mucho La verdad Y bueno Cada vez que estoy editando Me da Me da coraje Conmigo misma ¿Por qué no uso Otras palabras? Ahora vamos con El siguiente color Es una tonalidad Media Media morada Algo así Está muy lindo El color Es en la tonalidad 21H3 Este no también Era 21H3 Ah no Este es 21H2 Este es 21H3 Así que yo supondré Que el otro Es 21H1 Ahora como pueden ver Es una tonalidad Media Media morada Con subtonos rojizos Como siempre Precioso Súper pigmentado Acá Se ve como Un poco Café Creo yo Pero el color El color No es que me Que me encanta Me gusta más acá Que mi piel Ahora sí Vamos con La última tonalidad Aguanta Los dos se llaman 21H3 Pues al parecer Tenemos dos 21H3 Me he equivocado 221H3 Esta tonalidad Es un poco Más clara Es como Un rosado Un rosa palo Pero muy brillante Como siempre O sea Oh my god Me encantaría Que ustedes pudieran Ver aquí En mi dedito Ni se nota La sombra Que loco O sea Esto Se pierde Con mi tonalidad De piel Casi Ni se nota En cámara Oh Creo que no se va a poder ver Pero en realidad Casi no se nota Esta tonalidad Que es una pena Pero lo puedo usar Algún día Que diga Como que No me quiero maquillar Mucho Pero quiero tener Mucho brillo Entonces Si lo puedo aprovechar Pero como voy a estar Maquillando más Al menos eso espero Espero poder Aprovecharlas Todas se llaman Exactamente igual Ah Oh Oh Ya sé Cuáles son Sus nombres La primera Se llama Straight Until Morning Directo Hacia la Mañana Según yo Eso dice La segunda Tonalidad Que es este Medio café Rojizo Morado Se llama Never Grow Up Nunca Crece Y Por último Tenemos Fly to your heart Volar hacia tu corazón Esas son las tres tonalidades Que tenemos Ya pasamos con las sombras Ahora seguimos con Esto de acá Que son Dos lapisitos Las cajas están Súper lindas Y es como que Tinkerbell hace Vamos a abrir Aquí tenemos el lapicito Es como Un Verde Chillón Creo que es la mejor Descripción Es un verde Chillón Y supuestamente Es este verde De acá abajo Nunca he tenido Un lápiz Verde Creo que A esto Le saco Puntas La verdad Nunca he tenido O sea Los lápices Que he tenido Así Siempre han sido Como que De muy 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 Baja calidad Es así Nunca he utilizado Estos lápices Pero bueno Vamos a ver Y creo Diría que es Bastante Bastante Acercado Lo que vemos Aquí en la puntita Del lápiz Así que Vamos a ver Qué tal nos va O sea Yo no me entiendo Si no me gusta El verde ¿Por qué compré Esto? Pero es que Me dejé Influenciar mucho Por el pack allí No me echen La culpa Y aparte Tinkerbell ¿A quién no le gusta Tinkerbell? Bueno Aquí tenemos Este lápiz De acá Me imagino Que es esta tonalidad Media café Media nude Se llama Lost Girl Aquí podemos ver Es media bronce No sé A ver Hagamos las primeras Rayitas Sí No me equivocaba Es como un bronce Los únicos Lápices Que he tenido En mi vida Han sido Blanco Y han sido Negros Así que Va a ser Interesante Cómo voy a usar Esto Y no sé Exactamente Para qué parte Del rostro Es Y esto Tampoco me ayuda Porque no me dice Exactamente Para dónde es Creo que lo puedo Usar en el ojo No me dice Ni siquiera Dónde no lo puedo Usar Así que Me imagino Que lo puedo Usar Para labios Y ojos Ahora sí Vamos al producto Que diría yo Que es el producto Estrella Aquí tenemos La paleta Viene con Nueve tonalidades Acá atrás Están todos Los nombres Como pueden ver Es una cajita Súper linda Y adorable Ahora vamos A abrirlo Acá Uy es que Es que me encanta Viene todo así Con brillitos Y yo como amo Los brillos Ahora ya me llena La cara de escarcha De seguro Me gusta mucho El empaque Porque es de Este como Cartón Prensado No sé exactamente Qué material es Pero se siente Bastante compacto Y diría yo Antes de abrirlo Que esto cuenta Con un espejo Así que vamos Y pues sí Cuenta como Ay Está súper linda Miren Miren Está linda Es un espejo Como diría Rosy McMichael Un espejo De muy buen tamaño Aquí me puedo ver Tranquilamente Aquí tenemos Todas las tonalidades De la paleta Como era de esperarse Tiene varios verdes A ver Ahora sí Vamos a probar Los colores Tenemos este de aquí Que tenemos Un, dos, tres, cuatro Colores mate Y tenemos cinco colores Satinados Comenzamos con esta tonalidad Que es un nude Está bastante clarito Así tirando como blanquito Es un rosa Palo de rosa Vamos con la siguiente tonalidad Que es mate Esta tonalidad Me está gustando mucho Y eso que todavía Ni me la pongo Sí Es como Un rosadito Bastante nude Y creo que se vería Muy bien Con mi tonalidad De piel Luego seguimos Luego seguimos con Sleep Que es un verde Un verde bonito Ahí están No sé si alguien lo ve Espero que sí Luego tenemos Awake Este es como Un verde azulado Sí Es un verde como Azulado Está bastante lindo Ahora vamos con Con lo más bonito De la paleta Los Brigi Brigi Tenemos Small Small Fairy Pequeña hada Es un dorado Súper lindo Luego Pasamos con Tink No sé qué es Tink Este verde Me encanta Está súper lindo Es un verde Es un verde Baby limón Espero que alguien Me entienda Es un verde Baby limón Luego tenemos Pixie Dust Ya no hay espacio En mi brazo Ahora empezamos acá Este verde No me gusta mucho Pero Me encanta El satinado O sea Eso sí Me encanta El satinado Luego tenemos Neverland Así como La mansión Que tenía Michael Jackson No Este verde Sí no me gustó Es como Un verde oscuro Pero brillante Y por último Tenemos Place Between Que este color Parece que me va a gustar Y este ¿Cómo lo pongo? Ay No me gustó O sí me gustó No estoy segura Pero ahí está Aquí está Toda la gama De colores Espero que ustedes Puedan observar Espero que puedan Ver algo Chicos Lamentablemente No tengo Ánimos Para maquillarme Si es que me maquillo Yo ya les estaré Poniendo Un Una toma Con todo El maquillaje Puesto Pero en este momento Lo último que quiero Es maquillarme Para luego desmaquillarme Porque es tarde Bueno pues Justo hoy Tuve una clase Donde utilicé Sombras verdes Así que aproveché Y usé La paleta De Colourpop Como pueden ver Los colores Están preciosos Utilicé Otras paletas Pero sobre todo Los satinados Son estos De Colourpop Y me gusta Miren Se ve Súper bien Así que Recomendada Posata Me corté el pelo Por si no se dieron cuenta Como si no fuera Lo suficientemente evidente Me corté el pelo Y me hice las uñas Ahora sí Chao Pero bueno Ahora los comentarios Sobre las paletas Sin haber probado Anteriormente O sea Tienen unos empaques Demasiado lindos Colourpop Le pone bastante atención A la parte de De marketing A la parte de diseño Y también Me encanta mucho Porque sus productos Son bastante buenos Y los precios No son tan elevados Como decir Ah Las paletas De Jeffree Star Que por cierto También tengo una paleta Por ahí Que les quiero mostrar Me encanta Porque siento que Calidad y precio Van bastante De la mano Son productos Bastante bonitos Y si quieres tener Empaques lindos Entonces Con respecto a las sombras Pigmentan Súper bien Aquí lo puedo demostrar Pigmentan Súper bien Ahora Aquí están los lápices También están Bastante bonitos La parte de De cómo se ven Estéticamente Así que Si ustedes Deciden comprar Esta colección Piensen Bastante bien Porque tiene Bastantes verdes Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Es un poco diferente El espacio es diferente La cámara es diferente Todo es diferente Estamos aquí Tratando de Mejorar Día con día Espero que les haya gustado El video Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Dale like Por favor Por favor Esta persona Que casi no sube videos Y realmente quiere Subir más videos Y no olvides Compartirlo Compartirlo A tus amigos A tu hermano A tu novio A quien tú quieras Y tú crees Que le puedan interesar Estos videos Que tú dices Ah a mi vecina Le gustaría Comprar Colourpop Tú le puedes decir Ah yo conozco A esa tal Nat Ruiz Ella sube videos Sobre maquillaje Y sobre diferentes cosas Y yo te digo Muchas gracias Por compartir Mi video Bueno ya está bien Dejemos el drama Ahora sí No olvides seguirme En mis redes sociales Tengo facebook Instagram Y twitter No olvides suscribirte A mi canal Y darle a la campanita Para que así Así me demore Un mes o dos meses O una semana O dos semanas En subir un nuevo video Así El señor youtube Cuando él le dé la gana Te notifique Que yo subí Un nuevo video Y sin más que decir Me despido Bye Bueno chicos Y esto es lo que nunca Ustedes ven detrás De cámara Pero aquí tenemos Los productos